Música 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 La pastoliga del Perú gira por Chile, Colombia, Cuba, con nuestra patria Perú, acompañando la delegación de los 20.50 y esta es una medalla de recordes, de 24 kilates, sería bueno. Este es el primer ministro. Pero, como le dije, señor presidente, ahí podría tener un pequeño problema. Ha mantenido... Esa es una verdadera. Esa es una verdadera. Esa es una verdadera. Sí, sí. ¿Eh? Ok. Fantástico. Sí. 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 Si no lo saben si los Incanan mucho con la antigua. Y la ama. ¿Ven? Mira cómo calzan las piedras. Increítos. Increíble. 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 Mira esos ángulos. Mira esos ángulos. Piedra sobre piedra. Con la guita italiana. La guita. Gracias. Gracias.